Hola, ¿qué tal gamers? Saludos a Kamuy, aquí venimos en otro video de GTA V Este video les vamos a enseñar como conseguir el carro, el Sultan RS Este carro estaba muy pasado de lanza cuando lo modificas y todo el pedo, ¿no? Este video se lo estaré pasando por si lo quieren Va a estar mi game metal que apareció en sus pantallas Y pues le doy gracias al Primo Azul por hacer el video, ¿no? De Deirlo saqué, ¿no? Y si ya quieren saber ustedes dónde encontrar este carro, en las localizaciones Les voy a dejar el canal del Primo Azul en la descripción para que miren su video Y ya les explica más dónde están las ubicaciones, ¿no? Ajá, les explico dónde están las ubicaciones y yo nomás les estoy explicando que se los voy a pasar, ¿no? Ahí nomás está mi game metal tag, manda un mensaje, pásame el Sultan El Sultan RS y yo se los pasaré cuando me conecte, ¿no? Usted me manda su mensaje, que quieren que se los pase y yo cuando me conecte Y si están ustedes en línea yo se los paso, ¿no? Porque no estoy seguro a qué hora me conecto, ¿no? Porque me conecto de vez en cuando, ¿no? Ojalá que les guste el video, no se olviden de darle like, comentar, suscribirse a mi canal Si no están suscritos y pasarse por mis redes sociales, table tour en la descripción Bajar mi suscripción de mi canal y pues nos vemos en la próxima Se cuidan, adiós